Soy Héctor García, artista de audiovisuales de la Fundación Yehudi Menuhin. Llevo ocho años colaborando con vosotros, principalmente en la Comunidad de Madrid. Los audiovisuales es una disciplina que se incorporó hace unos años, que prácticamente no estaba antes, y creo que aporta algo muy importante que es una parte no solo de trabajar el arte para trabajar valores en los centros, sino también de alfabetización mediática, de entender cómo funciona un lenguaje que consumimos prácticamente las 24 horas a través de una pantalla. No solo hacerlo, sino también aprender a verlo, a consumirlo y a descifrar los mensajes que nos lanzan. Pues audiovisuales, que es un lenguaje que estamos todos ya expuestos a él, es la combinación de imagen y sonido, y es un lenguaje muy poderoso a la hora de transmitir conceptos, valores, incluso modelos de vida. La publicidad, por ejemplo, es muy curioso cómo, si vemos la evolución de la publicidad a lo largo de los años, va reflejando la sociedad de cada época. Y lo mismo pasa un poco con el cine. Y es una cosa que normalmente la gente no suele pensar, y por eso es importante que se incorpore en el mundo educativo. El museo es una herramienta, es una metodología, es una forma de incorporar el arte en el campo educativo y para que los alumnos y alumnas aprendan mucho de gestionar emociones, de trabajar valores, trabajar integración y una manera de transformar la sociedad a través de la educación. Porque la idea es que no se quede solo en el aula, sino que también llegue a la comunidad educativa. Y por eso involucramos a alumnos y alumnas, padres, madres, docentes y a toda la comunidad educativa. El arte es una manera de, no solo estar en el mundo, sino también es una forma de transformar, de apelar a través de la emoción a la razón de la gente. Por ejemplo, el Guernica es una obra pictórica, es una obra maestra del siglo XX, pero que también es una denuncia de la guerra y eso remueve a la gente que ve. Y se hizo para eso, para denunciar la guerra. Entonces, el arte no es solo algo bonito, algo estético, que también lo es. Es una manera de compartir, de transformar, de movilizar y de llegar a la razón a través de la emoción. Y por eso es importante. Porque muchas veces, si tú haces un razonamiento y un discurso, la gente desconecta. Pero cuando lo haces a través del arte de la emoción, es mucho más difícil. O sea, tiene más poder una película que mil simposios sobre un tema determinado. Y posiblemente ha hecho más en contra de las guerras y a favor de la paz ciertas películas que cualquier novel de la paz, con todo el respeto que me merece ese tipo de premios y ese tipo de gente que trabaja en ese tipo de cosas. Pero el arte tiene una capacidad que otras cuestiones la vida no tiene. Emoción. Removiendo conciencias. Estímulos externos. Estímulos externos. Felices. De formas insospechadas. En sociedad. Necesaria. Pues estamos celebrando los 25 años de MUSE. Eso no es nada fácil. Y más en el tercer sector. Y yo creo que el secreto del MUSE es su capacidad de integrar, de conectar a distintos sectores. No es solo el trabajo con los alumnos y alumnas en el aula, es el trabajo con ellos, con la comunidad educativa, con las entidades, con las administraciones públicas, con los artistas, como es mi caso. Y ha creado ahí una red de colaboración muy importante. Creo que es el secreto para llevar 25 años y para que aguante otros 25 años más. Gracias. 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 Gracias.